¿Sabías que el ajo es una de las plantas medicinales más antiguas y estudiadas del mundo? Se ha utilizado durante siglos por sus propiedades curativas y la ciencia moderna ha confirmado que el ajo tiene una gran variedad de beneficios para la salud. En este video vamos a hablar de los secretos nocturnos del ajo. Vamos a descubrir 5 beneficios para la salud que el 99% de la gente desconoce. También vamos a aprender cómo consumirlo correctamente para obtener los máximos beneficios. Suscríbete y activa todas las notificaciones para mantenerte informado sobre los beneficios del ajo. Continuamos. El ajo es un superalimento. El ajo es un alimento muy nutritivo. Es una buena fuente de vitaminas C, B6 y K, así como minerales como el potasio, magnesio y el selenio. También contiene compuestos sulfurosos que le dan un característico sabor y olor. Estos compuestos sulfurosos son los responsables de los beneficios para la salud del ajo. Tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales y antioxidantes. Ahora veamos los 5 beneficios para la salud que el 99% desconoce. Número 1. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. El ajo ayuda a reducir el colesterol malo, LDL, y aumentar el colesterol bueno, HDL. También ayuda a reducir la presión arterial y la inflamación. Dos factores de riesgo de enfermedades cardíacas. Número 2. Fortalece el sistema inmunitario. El ajo ayuda a estimular el sistema inmunitario, lo que puede ayudar a proteger contra las infecciones. Número 3. Previene el cáncer. El ajo tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del daño. Algunos estudios han sugerido que el ajo puede ayudar a prevenir el cáncer de estómago, colon y próstata. Número 4. Mejora la salud cerebral. El ajo puede ayudar a mejorar la función cognitiva y la memoria. También puede ayudar a proteger el cerebro del daño causado por el envejecimiento y la enfermedad. Número 5. Ayuda a perder peso. El ajo puede ayudar a estimular el metabolismo y reducir la inflamación. Ambos factores que pueden ayudar a perder peso. ¿Cómo consumirlo correctamente? Para obtener los máximos beneficios del ajo, es importante consumirlo correctamente. El ajo crudo es la mejor manera de obtener los compuestos sulfurosos que son responsables de sus beneficios para la salud. Aquí hay algunas sugerencias específicas para consumir ajo antes de dormir. Come un diente de ajo crudo antes de acostarte. Esta es la forma más sencilla de consumir ajo antes de dormir. Otra opción es tomar una cápsula de ajo antes de acostarte. La cápsula de ajo son una forma conveniente de consumir ajo. También puedes añadir ajo a tus comidas en la cena. Puedes añadir ajo a tu cena para obtener sus beneficios para la salud. Puedes usar el ajo en ensaladas, sopas, guisos o cualquier otro plato que te guste. Recauciones que debes tener. Evita comer ajo si te vas a acostar con alguien que no le gusta el olor a ajo. Si tienes problemas para dormir, evita comer ajo antes de acostarte. El ajo puede tener un efecto estimulante en algunas personas. Si eres nuevo en el consumo de ajo, comienza con una pequeña cantidad y aumenta gradualmente la cantidad a medida que tu cuerpo se acostumbra al sabor y al olor. El ajo es un alimento increíblemente saludable que puede ofrecer una variedad de beneficios para la salud. Consumiendolo correctamente, puedes obtener los máximos beneficios de este superalimento. Si quieres mejorar tu salud, el ajo es una excelente opción. ¿Ya conocías los beneficios del ajo? ¿Cómo lo consumes tú? Somos Remedios Fácil 24. Comenta, comparte y suscríbete. Hasta un próximo video.